Tu Sangre, oh Señor, cubra tu sangre purísima mi familia, parientes, amigos y el mundo entero. Oh Señor, bendita sea tu sangre bajada del cielo, bendiciendo del Padre, del Espíritu y de ti, Señor. Esa sangre divina nos llueve, nos bañe, nos cubra, nos proteja, nos alivie y nos separe del pecado. Tu Sangre, oh Señor Jesús, nos redime. Oh bendita sea tu sangre preciosísima, la deseo y anhelo. Quiero empaparme de ella, Cristo, que penetre mi carne débil, traspase mis huesos, cale en mi espíritu. Cada célula de mi cuerpo sea impregnada de ti, mis entrañas agolpadas, mis sentidos enriquecidos, mi alma y humanidad invadidas. Oh Señor, tu sangre derramada sea ensalzada por todo lo creado. Divina es tu sangre, me embriaga, me enamora. Bendita sea la sangre del Cordero de Dios. Cada gota es un tesoro. Adoro, amo y deseo toda esa riqueza que nos das. Ay Jesús, como te amo, que todos te amen y te alaben en el mundo entero. Amén. 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 Gracias por ver el video.